Al-Qaeda planeaba atentar contra trenes en Estados Unidos en el décimo aniversario del 11 de septiembre. Así lo afirma el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, basándose, dice, en los documentos y el material electrónico encontrados en la residencia pakistaní, donde el domingo fue abatido Osama Bin Laden. Una de las opciones era manipular los raíles para que el tren cayera en un valle o de un puente. Este plan solo era un proyecto en febrero del año pasado y no hay indicios de que hubiera llegado a ponerse en marcha. Sin embargo, su existencia demostraría que Bin Laden seguía activo a la cabeza de Al-Qaeda hace poco más de un año. Entre Pakistán y Estados Unidos saltan chispas tras la operación contra Bin Laden. El ejército pakistaní anunció ayer que reducirá el personal militar estadounidense en Pakistán al mínimo esencial. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se preguntan cómo los servicios secretos pakistaníes podían no estar al tanto de dónde se encontraba Bin Laden. No obstante, en el Congreso, tanto republicanos como demócratas recomiendan reforzar los lazos con Islamabad.